¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes hoy acá. Gracias por estar con nosotros. Estamos lanzando la séptima generación de Moto G, que tiene cuatro integrantes. Y que les voy a contar un poquitito de qué se trata cada uno, porque cada uno es especial por algo. Este es Moto G7 Play. Ustedes vean en este diseño compacto, que es muy fácil de tomar en la mano. Tenés una pantalla de 5.7 pulgadas HD, que se ve muy bien. Y tenés un procesador, igual con el Snapdragon 632 de 8 núcleos, 1.8 GHz, que vuela. Y está acompañado de una batería, en este perfil delgado, una batería de 3000 mAh, que le da hasta 34 horas de autonomía. O sea que esta es la propuesta de Moto G7 Play. Es diseño compacto y prestación increíble en términos de performance y de autonomía. Si querés llevar la autonomía al siguiente nivel, entonces tendríamos que hablar del Moto G7 Power. Que tiene una pantalla más importante, de 6.2 pulgadas. Tiene integrado una batería, en este perfil, una batería de 5000 mAh. Que le da autonomía de hasta 55 horas de uso. Lo cual es más de dos días de batería. No hay paralelo hoy en día en la industria a esta autonomía de batería. Fíjate que la estética está súper bien resuelta. Pero si vos querés llevar la estética al siguiente nivel, entonces tenemos que acercarnos al Moto G7. Tiene también pantalla de 6.24 pulgadas. Y tiene Corning Gorilla Glass, no solo en la pantalla frontal, sino en la terminación trasera. Esto es cristal, cristal 3D, que tiene una visual muy muy interesante, es muy bonito. Y además es resistente porque Corning Gorilla Glass. Tiene cámara dual, cámara frontal de 8 megapíxeles. Una performance que es 50% superior al Moto G de sexta generación. Porque tiene 4 gigas de RAM y 64 gigas de almacenamiento. La cámara principal es dual, pero si queremos irnos a una experiencia de cámara que ya es superlativa, entonces yo le tengo que pedir que vayamos al Moto G7 Plus. ¿Por qué? Porque además de ser la cámara principal de 16 megapíxeles, doble. La cámara frontal es de 12 megapíxeles. Esta cámara integra estabilización óptica. Eso significa que cuando haces tomas de video, esas tomas quedan estables, no tiemblan. Incluso cuando estás arriba de algún vehículo que se mueve o etcétera, lo compensa desde el hardware. Y eso es importante para el video, pero también para las tomas estáticas. Porque a veces sin querer, cuando disparás, el teléfono se mueve un poquitito y la toma sale borrosa. Entonces, la estabilización óptica compensa ese efecto casi al 100%. Y es muy difícil que se salgan fotos borrosas. Y eso es más importante todavía cuando tenés fotos en baja luminosidad. Entonces, te invito a probarlo. Ahí tenemos una zona acá donde se puede probar muy bien. Y la performance en baja luz de las fotos es increíble. Y el último punto fuerte que este tiene es el cargador. Es de 20, es de 27 watts. Viene incluido en la caja. Y lo que hace es cargar del 0 al 100% todo el equipo en menos de una hora. La cual te cambia el paradigma de carga. A veces nosotros estábamos acostumbrados hace no mucho tiempo atrás. Tienen que dejar el teléfono toda la noche cargando para poderlo tener al 100%. Bueno, este lo hace en menos de una hora. Así que bueno, eso es Moto G7. Espero que les gusten y que los disfruten.